www.feyyaz.com 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 Ahorita, ahorita se nos van a correr y nos van a tirar pero ahorita nos vamos a dejar corriendo y nos vamos a meter hacia atrás hacia atrás no, hacia atrás es donde no va yo estoy saliendo para afuera hacia allá es el experimento gracias no, 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 no no, 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 no